Al menos cuatro sujetos armados asesinaron a un hombre a balazos. Fue en la calle Matamoros en San Agustín, del municipio de Tlajomulco, donde se registró el ataque. Se informó que la víctima recibió al menos cuatro balazos, en tanto que su padre fue golpeado en la cabeza con las armas al intentar defenderlo. Los sujetos escaparon de la zona en un auto blanco como únicas características. Para Noticel.mx, Tavio Ornelas.